Las conchas marinas son exoesqueletos que poseen diversas especies acuáticas como los siguientes moluscos, ostras, almejas, brachiópodos, caracoles, además de equinodermos como el erizo de mar. También son empleadas por los crustáceos. Observa cómo el molusco saca sus pies o tentáculos al llegar el agua a ella. Una vez que ésta se va, esconde sus tentáculos y escarba un hoyo, donde se entierra para protegerse del sol y del os. Depredadores de la superficie de la playa. En las playas de Boca del Río, Veracruz y Antoni Sardo, es muy común en ciertas épocas del año, observar muchas conchitas y moluscos que salen a la playa. Este espectáculo es parte del ecosistema que impera en el Golfo de México. ¡Vece que se aceleró, independiente y al verificar el ac Vorteil de los caminos de la playa, ¡Vece que aquí más, al mar. ¡Vece que se accedió en comunicación de los caminos de la playa, ¡Vece que eso es muy común en la playa! ¡Vece que a la playa! ¡Suscríbete!